Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que la mesa directiva recibió de la Junta de Coordinación Política un pronunciamiento en relación con los hechos ocurridos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Consulte la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si autoriza incorporar el asunto en el orden del día de la sesión de hoy. Consulto la Asamblea en Votación Económica si se autoriza se incorpore el asunto en el orden del día de la sesión de hoy. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar su mano. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar su mano. Sí se autoriza, señora presidenta. Gracias. Procederé a dar lectura al pronunciamiento. Considerando que desde noviembre 19 algunos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentran en un paro de labores exigiendo atención a los casos que se han suscitado de violencia contra mujeres, así como el cese de profesores señalados de acoso sexual contra alumnas. Segundo, que dichos casos de violencia de género han permeado en el ánimo de la sociedad, poniendo en evidencia una realidad en la que los derechos de las mujeres son violentados de manera sistemática y la mayoría de los casos sin sanción alguna. Tercero, que en fechas recientes y a la par de las manifestaciones pacíficas y legítimas de los estudiantes se han desarrollado expresiones por parte de grupos que buscan desestabilizar las movilizaciones ejerciendo la violencia. Por lo anteriormente expuesto, las senadoras y los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política acuerdan emitir desde este Senado de la República el siguiente pronunciamiento. Primero, el Senado de la República condena cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y de cualquier individuo de la sociedad. De igual forma, reprueba los recientes hechos en los que se ha vandalizado la máxima casa de estudios y la toma de las instalaciones de diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Segundo, se reconoce y acompaña la exigencia de justicia de la comunidad estudiantil, refrendando su compromiso con la lucha por el respeto de sus derechos, siempre en apego a la fuerza de la razón y el diálogo. Tercero, el Senado de la República reafirma el apoyo a las acciones de mesura y firmeza por parte de la rectoría de la UNAM y hace un atento llamado para el restablecimiento del orden y legalidad en la máxima casa de estudios al tiempo que solicita a la comunidad a no caer en provocaciones y a realizar las denuncias correspondientes para dar continuidad a la aclaración de todos los casos conforme a lo establecido en la normatividad universitaria y en la legislación correspondiente. Honorable Cámara de Senadores, 6 de febrero del 2020. Este pronunciamiento lo adopta la mesa directiva de este Senado de la República y la Junta de Recoordinación Política. ¡Goya! 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 ¡Goya!